Hola, ¿cómo estás? Para Radio Carnaval. ¿Cómo la pasaste? Bien, bien, muy bien, increíble. Fue un show bacán. No teníamos la suerte de venir tan seguido a Calama. Estar acá para nosotros es bacán, porque como te digo, no hemos venido tan seguido y volver acá y encontrar un show tan prendido con la gente, con las barras ahí, bien animoso. De verdad fue una experiencia genial. Oye, ¿cómo encontraste a la gente? ¿Están arriba de la pelota o no? Sí, me sorprendió porque la última vez que veníamos, que fue hace harto tiempo, como hace cinco años, cuatro años, cinco años, no fue igual. Y creo que ahora fue en portal, así, muy prendido, llevado full. Muy sano también, como que se respiraba buena onda, si bien había competencia y todo eso, sentí que era una actividad muy buena onda. Oye, ¿alguna gira tienen ahora? Sí, estamos en la gira Super Megatour. Está nuestra cuarta fecha, son 20 en Chile y después nos vamos a México. Nos vamos el día 27 de febrero. Tenemos 10 presentaciones allá en México en dos semanas. Ya, próxima presentación, ¿dónde? El sábado vamos a tocar en Kirihue. ¿En dónde? Kirihue, por favor. Para la gente, para que esté atento, para que los vaya a ver. Y en la parte norte, vamos a estar en, que me recuerde en este momento, vamos a estar en Caldera, vamos a estar en La Serena y eso por el momento. Ah, y Arica, vamos a estar en Arica también. ¿Algún disco nuevo tienen ahora? Muy bien, se viene el disco nuevo en abril, mayo, nuestro sexto disco. Regresando de México, vamos a terminarlo y darle con todo. Muy bien. Gracias a la radio, a usted, al medio por apoyarnos y por estar siempre dando el aguante a las bandas locales. Nosotros nos debemos a ustedes, al público y por el apoyo que nos dan siempre y de verdad estamos muy contentos. Oye, la gente que obviamente escucha nuestra radio pregunta, ¿vamos a tener nosotros el disco de los nuevos temas de ustedes? ¿Por la música suma? No, por supuesto. Claro que sí, se lo vamos a hacer llegar y ojalá vamos a agendar alguna visita presencial a la radio, para poder estar allá y tocar en vivo, porque más que mandarle el disco, nos gusta como poder tocar, tocar así, estar ahí tocando. Oye, por último, mandarle un gran saludo a la gente calameña y también a la radio carnaval. Radio carnaval, que para nosotros ha sido importantísimo en el desarrollo de nuestra carrera. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón se lo agradezco, no quiero ser salamero ni nada, pero de verdad, son parte fundamental de nuestra carrera y a toda la gente, a los calameños, a las calameñas, por la buena onda, por el aguante, esperamos volver pronto. Muchas gracias. A ustedes.